Gracias a Dios, aquí estamos en el Estado de México, en San Felipe, pues gracias a Dios que nos permite, verdad, un día más de vida y sobre todo pues a mi hija Yuridia Sánchez Jiménez, que está cumpliendo hoy 36 años, ajá, y pues bendito Dios, verdad, que nos da la oportunidad de estar aquí con ella y con mis nietos y sus familiares de su esposo, que nos van a acompañar aquí a convivir un ratito, verdad, en familia, y pues bueno, me da mucho gusto y estoy muy, muy agradecida con Dios, pues por darme la oportunidad de, de verdad, de estar aquí con mi hija y mis nietos, porque son los que menos vengo a ver, porque pues a veces me voy a Escamilpa y estoy más tiempo allá y pues ya no vengo para acá, pero miren, gracias a Dios ya, ya tengo varios días aquí con mi hija y mis nietos, y pues estoy muy feliz y contenta porque pues ya Dios le permitió un día más de vida y pues ya, oye, hoy nació hace 36 años a la una de la tarde y pues Dios me, más bien dicho, dicen que los hijos te eligen a ti para ser su mamá, porque nadie más, y bueno, y Dios nos puso como sus guías para guiarlas por el buen camino, aconsejarlas, este, pues siempre inculcarles que deben darle gracias a Dios porque les da la vida, porque les da un techo donde vivir, un trabajo, y qué comer, ¿verdad?, y pues sobre todo la salud, ajá, y bueno, pues también, este, estoy muy contenta porque, pues mi nieta es una niña muy, este, muy inteligente, sabe decorar, ella, este, tiene la, ¿cómo se dice?, tiene, este, creatividad en, en esto, ¿verdad?, no, bueno, yo no he visto que haya visto en videos para ver cómo va a arreglar, sino que ella me dijo, más o menos así, tengo la idea, y que no sé qué, y bueno, pues yo le, me dio mucho gusto, pues que, que sí, que sí supo, este, cómo, este, decorar, ajá, y pues bendito Dios, ¿verdad?, que nos da la oportunidad de convivir con los nietos y aconsejarlos, y pues estar aquí dándoles un poquitito de cariño aquí cerquita, ya no tan lejos, aunque tengo los demás nietos, ya saben que los abuelitos, siempre vamos a querer mucho a nuestros niños, aquí ponte, Leo, y bueno, aquí también les, aquí está Leo, que está contento porque, porque va, porque vamos a festejarle a su mamá, ¿qué opinas, Leo?, ¿qué le vas a decir?, ¿qué palabras le vas a decir a tu mamá? Pues, feliz cumpleaños, que la pase bien en su cumpleaños, y, pues, no sé qué otras cosas decirles. Gracias a Dios. Gracias a Dios, por un día más de vida, y gracias a Dios porque mi mamá ya está cumpliendo años, y, pues, aquí está el regalo de mi mamá, y, pues, yo le tuve que hacer una carta porque no tengo dinero para su regalo, y le hice un pequeño detalle. A ver, la carta, la vamos a leer. No. Sí, aquí, porque sepa, cuando venga, todavía no la ve, todavía no la va a leer, pero tú se la vas a leer. No sé si es esta. Es esta. Es esta. Sí, es esta. Es esta. ¿Cómo dice? Dice, feliz cumpleaños, mami, te doy esta carta con mucho amor, te amo, mami. Eso, qué bonito, qué bonito detalle. Pónselo ahí otra vez. Pues, pues, como observan, pues, ya Leo le hizo una cartita, y esta es la sorpresa de Sarita, que no sé qué traiga ahí, ¿verdad? No sabemos al ratito que llegue la cumpleañera, pues, ya vamos a saber. Y miren qué bonito detalle de su hija. Le hizo todo esto, una carterita, un brillo esto, unos dulces, unas fotos, otra foto, y su globo. También su globo prende, ¿verdad? A ver, préndele, Leo. Miren qué bonito prende, ¿ya vieron? Ajá. Y bueno, son detallazos. Como les digo, no importa los lujos, no importa el regalo, sino el detalle. El detalle, como Leo que le hizo su carta, y pues Sarita le arregló aquí todo esto, bien bonito. Y qué bueno que, que verdad, que le buscó, le buscó para el detalle para su mamá. Eso es lo agradable. Como siempre hemos dicho, no tenemos los millones de dinero, pero son los detalles que valen más. Algo sencillo, de corazón y con mucho amor, porque en esta vida estamos de paso. Y como dicen, hoy estamos, mañana quién sabe, ¿no? Entonces, hay que vivir hoy como si fuera el último día de nuestra vida. Y eso es lo bonito, de que Dios nos da la oportunidad de estar aquí, pues, felices, ¿verdad? Eh, posiblemente no, no, este, no tengamos para los mariachis o para cosas lujosas, pero pues, aunque sea una pequeña comida, ¿verdad? Le hicimos, este, pollo en jugo de naranja, un espagueti, su, este, su ensalada de manzana, y ahorita falta su, este, pastel, no tarda en llegar el pastel y un flan. Ajá, y bueno, bendito Dios, que, pues, tenemos, este, la oportunidad, ¿verdad?, de convivir como familia, pues, van a estar presentes su suegro, con su mujer, sus hermanos, su esposo. Y, pues, fue algo familiar, no fue ni planeado, ni de días, solamente fue de ayer para hoy. Y, pues, dijimos, mañana le hacemos esto y compramos en el rato todo, y esto fue así, así bonito, algo sencillito y de corazón. Y, bueno, Leo ya le dijo unas palabras a su mamá, está muy contento, porque, pues, ya saben, es su mamá. Ajá, y eso es lo, lo, lo importante. También estamos, este, ahorita que llegue su mamá, pues, vamos a poner las mañanitas, y cuando lleguen los invitados, pues, la, el, ¿cómo se dice?, la, la, se organizó por, hoy mismo fuimos a ver a sus, a sus, a sus cuñados. Este, este, que lo acompañaron, pues, un ratito de convivencia, ya saben, y, este, también un, un, este, es un gran detalle esto. O sea, no es, no es la gran cosa para que dijeran ustedes una fiesta lujosa, ¿no?, algo sencillo, algo en la casa, así, con la familia, que, que es lo que más importa. En la familia, siempre se demuestra el cariño, ¿verdad?, no, no son las cosas materiales, ni, ni el dinero, ni los lujos, no, 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 no. Lo importante es estar aquí felices, con vida y con salud, y, pues, este, echándole ganas para que todo salga bien. Pues, bueno, me, me, me di la, el, el atrevimiento de adelantar esto, pues, y para ellas una sorpresa, no estamos esperándola, y, bueno, empezamos a las 5, para, para las 7, el pastelito, a las 5, entre 5 y 5 y media, que ya vengan a comer, porque, pues, todos trabajan aquí, tienen sus actividades, ¿verdad?, en, aquí la gente trabaja mucho, en, por ejemplo, ahorita están trabajando en la tuna, y otros, pues, otros en otras actividades, o sea, aquí la mayoría de ellos trabajan en las tunas. Pues, mi hija trabaja de maestra, ya no tumba, y su esposo, pues, también le ayuda a su papá con lo de las tunas, y así, o sea, que, todos tienen su trabajo, y, pues, la, la convivencia, pues, va a ser en la tardecita, porque, eh, la mayoría trabaja. Ajá. Pues, bueno, me dio mucho gusto compartirles mi vida cotidiana, y, pues, un día importante en mi vida, ¿verdad?, porque es mi primera hija que tuve hace 36 años, aquí en, este, nació en Coahuila, Morelos. Pero, este, mi, hagan de cuenta que aquí, aquí llegamos a Buenavista, y ya de ahí me fui a parir hasta Coahuila, Morelos, o, ajá. Y ya nació, y ya terminando la cuarentena, pues, me regresé otra vez a Buenavista. Y así fue como, como llegamos aquí a, este, aquí al Estado de México, y mi hija, pues, quedó cerca de, de donde tenemos nuestra pequeña casa, de, cerca de Ajapusco. Estamos, está ella a 30 minutos de Ajapusco, aquí se llama San Felipe Teotitla, Estado de México, donde, este, por aquí está cerca, cerca los arcos del, del, ¿cómo se llama? El, ¿el sacerdote Temple, o cómo se llama, Sara? Padre Tembleque. Ah, del Padre Tembleque. 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 Aquí está cerca, les voy a ir a hacer unos videos, el otro fin de semana, Primero Dios, estamos, o sea, aquí el Estado de México tiene muchos lugares muy bonitos. Este, también Hidalgo, aquí estamos cerca de Hidalgo, cerca de Puebla, cerca, cerca de, 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 de Morelos, ajá. Y, bueno, eso, por eso, mi esposo, cuando me iba yo a parir, bueno, íbamos en transporte, me fui desde aquí, de, de Buenavista a San Marcos. De San Marcos, pues, llegamos a Otumba. De Otumba, pues, en el autobús hasta México, de ahí en el metro, y, pues, de ahí llegué a Coautla. Y hagan de cuenta que llegué, llegué antes, un día antes, y en la noche me dieron los dolores, y, pues, ya el 23, como quien dice, el 22 me dieron los dolores. En la noche, toda la noche, y el parte del día, y ya Yuri nació el a la una de la tarde, el, el día 23. Hace 36 años, hoy, en este día. Y, y, bueno, pero, ya saben, en aquellos años nos cuidaban los 40 días, no nos dejaban hacer que ser. Bueno, a mí mi suegra me cuidó, para ya no ser pesado, lavar ropa, hasta los 11 días, le empecé a lavar los pañales a la niña. Ya después, más tiempo, otros días más, la empecé a la ropa, a lavar mi ropa. Pero, de, así, barrer, trapear, nada, nada, ni comida, mi suegra hacía todo. Entonces, ahí disfruté un rato, unos días. Pero, bueno, pero tenía yo que, ustedes saben que cuando acabas de tener a un bebé, pues los desvelos, más que yo era primeriza, yo no la dejaba, sentía que se me iba a ahogar, sentía miedo, no sé, pero bueno. Pero fue muy bonito, muy bonito todo esto. Y, bueno, pues me despido, que tengan bonito día, que Dios me los bendiga. Ahí más adelante les subiré unos videos o unas fotos. Hasta pronto, abrazos y besos para todos.